Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockDK, estamos en la sección 120% WinRate, los mejores mazos y hoy la verdad es que no es un mazo realmente 120% WinRate porque este mazo tiene un cierto regustillo a ser medio bueno, me explico, es el mazo de artimaña de Tybalt, es un mazo que no he querido traer aquí al canal, o sea, este mazo existe desde hace seis meses, cuando hace seis meses salió la artimaña de Tybalt, una carta de Caldein, las armas saltaron porque vimos inmediatamente que esta carta posibilitaba combos con tu propio mazo, simplemente juegas un hechizo, te lo contrariestas a ti mismo, de modo que con un poquito de suerte te va a salir del top de tu mazo una carta muy poderosa que vas a jugar pues eso, en el segundo turno. La idea sería jugar a un hechizo de coste cero, Crypta de Tormoth por ejemplo es un hechizo de coste cero y la serpiente repta roca la puedes jugar por cero y con la habilidad, con la carta en la pila, con el hechizo en la pila mejor dicho, contrarrestarlo, hacer artimaña de Tybalt, contrarrestas tu serpiente repta roca o tu propia Crypta de Tormoth, de modo que bueno, con un poquito de suerte te sale pues un Ugin de segundo turno, un ultimátum de segundo turno, otro ultimátum de segundo turno, coma, como podéis ver lo que lleva el mazo pues son cartas muy poderosas de costes altísimos, que la idea sería jugarlas de segundo turno. Cualquier ultimátum ya sea el ultimátum Genesis, el ultimátum emergente podría valer para ganar la partida porque con estas dos cartas a lo mejor pones en mesa un Ugin, un antiguo florecido de Nix, yo que sé, llevamos también por cierto tres Kiora derrota a la dios del mar, o sea es decir, el mazo son tres partes, vamos, son dos partes, la parte del combo propiamente dicho que es artimaña de Tybalt con hechizos de coste cero y luego las burradas, por cierto, importante, las cartas de doble cara, puedes elegir qué parte de las dos caras vas a jugar, por eso llevamos tres Tybalt, no llevamos Valky, llevamos tres Tybalt, ¿vale? Por eso llevamos también por ejemplo Ésica, diosa del árbol, no llevas por Ésica, lo llevas por el puente prismático que te va a permitir cada mantenimiento, poner en juego una criatura o Plainswalker directamente desde el top de tu mazo en juego, ¿no? Así como podéis ver, las cartas de doble cara tienen esa funcionalidad, luego para completar, como digo, pues pinos, monstruos, Ugin, el planetario cromático, los ultimatums, que digamos ocho, ¿vale? Cuatro de cada, coma, coma es muy difícil de derrotar, de vencer, ¿no? Luego llevamos un Veledros, llevamos también, bueno esto es una tierra, vamos a considerar una tierra por aquí, aunque se puede jugar el hechizo en circunstancias, el antiguo florecido de Nix para que tus tierras den el triple, aunque realmente no es muy relevante en ese sentido, Godzilla, precio inimitable, ocho, ocho, Prisa, Roya, no está mal tampoco, y como digo, las tres que ahora derrotan a la diosa del mar. Entonces diréis, ah, vale, pero ¿y si no te sale el combo o qué? Pues mulligan, haces mulligan hasta que te salga. Vale, este mazo, como os digo, no es un mazo malo, no es un mazo propiamente dicho de 50, de esta sección, esta sección es para mazos malos que no ganan, que les cuesta mucho ganar, hacer un vídeo de 30, 40 minutos hasta que ganemos una partida, ¿vale? El vídeo acaba cuando ganamos una partida. Lo que pasa con este mazo es que yo creo, no tengo datos exactos, ¿de acuerdo? No existen datos verídicos o fehacientes de los winreads de los mazos en Magic Arena, no existen estadísticas que sean muy fiables, digamos, pero yo creo, la sensación que me da cuando veo jugar este mazo es que debe rondar el 50% de winread aproximadamente, y diréis, va, pues está bien, un 50% de winreads está bien, hay mazos que están por encima, hay mazos que están por debajo, pero todos los mazos de Magic competitivos están en torno a un 50% de winreads, no penséis que ahí, oh, si el mazo es bueno ganará el 80%, no, si un mazo es bueno no gana el 80% de las partidas, gana el 50%, como veis hay que hacer mulligan hasta que tengas artimaña de Tibalt y un hechizo de coste cero, de momento las dos primeras manos no nos sirven. Aquí tenemos el combo, tenemos artimaña de Tibalt y cripta de Tormod. Tenemos mana rojo, vale, pues ya está, nos la quedamos, nos la quedamos, devolvemos las cartas caras que no vamos a poder jugar desde la mano nunca, pues las devolvemos y nos quedamos con esta mano que es bastante buena. Vale, mazo de ciclo, en principio debería ser un emparajamiento sencillo, jugamos esto que es el mana rojo que necesitamos, esto tampoco lo queremos robar realmente, lo tiro para abajo y pasamos turno. Y como os digo, hay que hacer mulligan hasta que encuentres esta combinación de dos cartas, mulligan a 5, a 4, a 3, lo que haga falta. Bueno, lo que haga falta, bueno, si es que es lo que os iba a decir, vale, el mazo tiene un 50% de win rate, lo cual es bueno. Hay mazos que están en el 52, 54, 55, si el mazo está muy fuerte. Habrá mazos que estén en el 48, 47, todos esos mazos son competitivos, vale, aquí tenéis que, muy importante, poner el control, vale, pulsáis la teca control, lo estoy tapando con la webcam, vale, ahí lo veis, control completo, pulsáis la teca control porque si no, no funciona, si no, el juego no te deja contrastarte tus hechizos. ¿Veis? La cripta de Tormod va a la pila y me he equivocado, me he equivocado por explicarlo. ¿Por qué? Vale, pulsáis el control, me he equivocado porque estaba explicándolo, pulsáis el control y entonces lanzas la cripta de Tormod que va a la pila, como os he comentado antes, ¿no? Aquí me he equivocado, estaba explicándolo y he clicado una vez más sin querer. Y con la cripta de Tormod en la pila haces artimaña de Tibalt, el hechizo se contrarresta y al contrarrestarlo exilias cartas del top del mazo y luego hasta que salga un hechizo que juegas gratis automáticamente, ¿no? Joder, qué lástima. Seguramente ya habríamos ganado, así que tampoco está mal que me haya equivocado porque así jugamos unas partidas, porque el vídeo se supone que se acaba cuando gano una. Se habría acabado, habría sido el vídeo más corto de la historia del canal, 5 minutos. Así que me está, está bueno. Bueno, como os digo, muy importante esto. Cuando una mazo está fuerte, su win rate, no sé exactamente, pero puede rondar el 55, 60% como muchísimo, ya tenemos el combo otra vez, así que comenzamos nosotros. 55%, 60% como muchísimo de win rate, que ya es una locura. Es lo máximo que puedes alcanzar. De hecho, voy a poner la webcam en el otro lado para que veáis lo del control, ¿vale? Que ha sido por lo que me he liado en el turno anterior. Entonces ahora, juego tierra de turno. Volvemos a combate de segundo turno, fácil, ¿eh? Full control, lo veis ahí, control, ¿no? Lanzo la cripta de Tormod y la contrarresta. Pues la artimaña de Tibalt te pregunta, porque el juego en principio te dice, oye, ¿estás seguro de que te quieres contrarrestar ti mismo en el hechizo? A ver qué sale del top. Bueno, y otra cosa, ¿vale? Entonces lo que os quería comentar. Vaya fail. Ha salido una carta de coste cero. A veces pasa eso, lo que os iba a comentar. Creo que el mazo ronda en torno al 50% de win rate. O sea, lo cual lo pone en lo jugable. El mazo no es malo del todo. A ver si robamos otra carta de coste cero para poder hacer la segunda artimaña de Tibalt. Madre mía, será por artimañas de Tibalt. Uh, esta nos vale. Esa nos vale. Vamos a jugar un valki simple. Ay, no tenemos mana negro. No tenemos mana negro, no podíamos jugar el valki. Vale, aún así, a ver si ganamos el siguiente turno. Entonces yo creo que el mazo está en el 50%. Y eso es bueno, como os digo, vuelvo a insistir. Eso es bueno porque muchos mazos no llegan en el 50% de win rate y se juegan y son competitivos, son tier 2. Pongamos tier 1, no creo que se pueda. Los tier 1 siempre van a estar por encima del 50%, pero hay tier 2 que están por debajo del 50% y tier 3, por supuesto. Entonces, pongamos, me invento los datos, pero pongamos que a lo mejor... Venga, otra vez, control. Lo estáis viendo ahí, ¿no? Lanzo la cripta de Tormod. Artimaña de Tibalt da mi propia cripta de Tormod. Que el juego te pregunte a veces, ¿estás loco? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás contralizando tus hechizos? Sí. Pero por un bien mayor. Ya, segunda artimaña de Tibalt. Se exilian 3 cartas. Ahí está, ultimátum. Ahora sí nos estamos entendiendo y vamos a mostrarle 3 cartas al rival. ¿Qué van a ser? Kiora derota la 10 al mar. Van a ser... A ver si no se rinde. ¿Ey, los Sugin? Ah, no. Claro, tiene que ser de un color la carta. El Valky y vamos a poner, por ejemplo... Pues yo que sé, da un poco igual. Venga, el Godzilla. Esas 3 mostramos. Nos va a quitar o Kiora o Valky. Lógicamente, porque Valky es Tibalt del Plinswalker. Y el 8-8 lo dejaremos para bloquearnos. Cada 11 de vida, en principio, deberíamos aguantar. No es la mejor situación posible del mundo. Vale, el ultimátum emergente busca cartas de un color, ¿no? Con nombres distintos. Cartas monocolores. Vale, él tiene que elegir una de las cartas que vuelve al mazo y vuelve Kiora. Me parece razonable. Valky lo jugamos como el Plinswalker. Y Godzilla lo jugamos tal cual. El 8-8 arrolla prisa, con el cual yo creo que no vamos a atacar. Vamos a esperar. Vamos a intentar bloquear. Vamos a hacer... Aquí el más 2. Para ver si podemos hacer la definitiva, por ejemplo. Y bloquearemos a sus bichos. Nos puede ganar perfectamente, ¿eh? Ah, mira. ¿No habíamos jugado tierra de turno? Pues perfecto. Jugamos tierra de turno, que va a ser el templo. Y ojo, que el dragón lo podemos jugar incluso, ¿eh? Me lo voy a quedar. Nos vamos a quedar el dragón. A ver, 8. Lo dejaríamos a 12 y el siguiente turno sería 8-4-12 y podríamos llegar a ganar la partida. Creo que voy a atacar. Voy a atacar porque, ya digo, lo dejamos a 12 y entre el dragón 8-4-12 ganamos la partida. Vamos a ver. Vamos a ver si eso funciona. Ha sido una partida súper rara. No es lo habitual en este mazo. O sea... Vale, que digo. Yo creo que el mazo ronda... Voy a seguir con mi historia, ¿vale? Ronda el 50% de Winrit. ¿Y por qué? Y diréis, vale. ¿Y por qué este mazo se ve muy poco? Se ve muy poco porque es un asco de mazo. O sea, el mazo suena es con jugarlo, jugar contra él. O sea, suena es con todos los sentidos. Es aburrido, es repetitivo, es monótono. No es algo divertido ni entretenido. Nos da jugar a tierra y jugamos el dragón. Pegamos de 12, arrollando. Bueno, arrollando con 8. No todo arrolla. Y victoria automática. Entonces yo creo que el mazo no se juega porque es un mazo muy aburrido. Es un mazo de tirar una moneda al aire. Tú realmente prácticamente no juegas a Magic. Mira, esta partida hemos jugado bastante a Magic. Pero normalmente ves la mano inicial. Mulligan, Mulligan, ya está. Ya tengo Artimaña de Tibalt más hechizo de coste 0. Si salgo yo, es el primer turno del rival. En mi segundo turno hago Artimaña de Tibalt a un hechizo de coste 0. Y a lo mejor cae un Ugin. Un Ugin de segundo turno es prácticamente insuperable para cualquier mazo en estándar actualmente. O un Ugin o un ultimátum, el ultimátum Temur que pone las 5 cartas del top en mano o en juego directamente y tal. Es decir, es muy probable que en el segundo turno ganes. Pero muchas veces pasa lo que nos ha pasado en esta partida. Que haces Artimaña de Tibalt de segundo turno y te sale otro hechizo de coste 0. Pues juego gratis mi hechizo de coste 0. Y encima como es una serpiente de roca se muere. Bueno, ni la he jugado siquiera porque he dicho que se muera para que se muera ni a juego. Y ni le he llegado a jugar. Entonces pasa eso muchas veces que es un mazo que realmente no juegas. Es tirar una moneda al aire. A veces te sale justo el combo perfecto y otras veces el combo es una caca y has perdido. Te has hecho mulligan a 3, te has hecho mulligan a 4. A veces incluso eso. Ves partidas que el rival se hace mulligan a 1 y se rinde. Ni robar las cartas de paque. Mulligan a 1. Es imposible. Tengo un Ugin. O mulligan a 0 incluso. He llegado a ver cosas por el estilo. Así que bueno, pues hoy un vídeo rápido. Os comento un poco la situación en la que estamos actualmente. Sale el día 8 de julio. Sale la nueva colección que se llama Aventuras en los Reinos Olvidados. Bueno, perdón, miento. Se llama en inglés Adventures in the Forgotten Realms. Y en español Forgotten Realms no lo han traducido como Reinos Olvidados. Lo han dejado tal cual. Así que en español la colección se llama Aventuras en Forgotten Realms. No tiene mucho sentido que hayan hecho así porque según tengo entendido en el juego de rol de Dungeons & Dragons, porque no sé si lo sabéis, la próxima colección de Magic es un crossover entre Magic y Dungeons & Dragons, el famoso juego de rol. Porque da la casualidad de que esas dos franquicias pertenecen a la misma empresa. Wizards of the Coast es la dueña de Magic y la dueña de Dungeons & Dragons. Y ha dicho, pues un crossover. Así atraemos un poco de público de Dungeons & Dragons a Magic y viceversa, un poco de público de Magic a Dungeons & Dragons. Y el caso es que creo, según tengo entendido, que Aventuras en los Reinos Olvidados es un juego de Dungeons & Dragons que tiene esa traducción al español, pero no han querido traducirlo al español para el juego de cartas. Sí para el juego de rol, está traducido tal cual, pero para el juego de cartas han dejado Forgotten Realms. Esas razones comerciales, como ya he comentado por ahí en alguna ocasión en otras redes sociales. He comentado que mi opinión es que eso serán razones comerciales. Han querido marketing, vamos. Han querido mantener a nivel mundial Forgotten Realms para que todo el mundo se quede con ese nombre, pues como dices Ravnica o como dices Mirrodin o Kamigawa. O sea, como si fuese un lugar Forgotten Realms y no han querido traducirlo. Ya sé que Mirrodin y Kamigawa no tienen traducción y Forgotten Realms sí tendrían traducción, pero bueno, ya me entendéis un poco a lo que me estoy refiriendo, a lo que quiero decir con esto. De hecho, Ravnica sí tiene traducción al español. Ravnica en español lleva tilde en la A. Vale, por cierto, hay un pequeño matizí que os quería comentar. Y Mirrodin, no sé si lleva tilde en la primera I. No estoy seguro ahora mismo si en Mirrodin está traducido a español ahora que lo pienso. Cosa que también habría que discutir el tema de traducir nombres propios al español añadiendo les tildes y cosas por el estilo para un lugar inventado, ¿no? Como es un plano de Magic. Pero bueno, da igual, me estoy desviando. Bueno, pues en este momento, a la hora de la publicación de este vídeo, este año está siendo muy rara, ¿vale? O sea, este año, perdón. Esta colección de Años and Dragons está siendo muy rara en cuanto a los tiempos. Normalmente, una semana antes de que salga la colección, el spoiler de la colección se ha completado. Es decir, conocemos todas las cartas que van a salir en esa colección. Normalmente una semana antes, de modo que la semana previa a la salida, yo lo que hago es, ya lo sabéis vuestro queridísimo, análisis color por color de todas las cartas de esa colección, que todavía no he podido empezar porque la colección no se ha completado. O sea, aún faltan cartas por conocer a la hora de la publicación de este vídeo. Y quedan nada, estamos a día 5, hoy es día 5 la hora de la publicación de este vídeo y la colección sale el día 8 y no se conoce el spoiler completo. A ver si mañana día 6 está completo y puedo comenzar mi análisis. Empezaré por el color blanco. El orden de Magic hay un orden. El orden es blanco, azul, negro, rojo, verde y luego, pues no sé si meter multicolores, artefactos, tierras, me parece que ese es el orden exacto de los últimos 3. A veces en los últimos 3, o sea, multicolores, artefactos, tierras, hay que meter matices porque hay cartas híbridas, de doble cara y a veces se meten en ese saco también por ahí, de alguna manera, ¿no? Bueno, entonces lo que os digo, que eso es lo primero, que no empezó todavía el análisis porque es que no se conoce, no han publicado la colección, cosa rarísima, eso no ha ocurrido en los últimos años, no ha sido así y es chocante, es extraño. Y otra cosa chocante y extraña es que, ya lo sabéis, en las últimas colecciones, en los últimos años, desde que existe Magic Arena, siempre los creadores de contenido hemos tenido un día antes la oportunidad de jugar la nueva colección, en lo que se conoce como accesos anticipados. Si la colección sale el día 8, normalmente el día 7, nosotros podemos en directo emitir, en Twitch normalmente lo hacemos siempre, aunque yo lo he llegado a hacer en YouTube al principio, cuando emitía solamente directos en YouTube y no estaba en Twitch, lo que hacíamos era emitir esos días antes, antes de que los demás podáis jugar, nosotros ya teníamos acceso a una cuenta con todas las cartas de la colección y podíamos jugar la nueva colección, lo cual molaba mucho, era súper divertido, para los creadores de contenido era un honor y un placer poder estrenar la colección de esa manera y para todo el mundo, pues era algo divertido, era un día muy chulo, un día ya para conocer las nuevas cartas, los nuevos mazos, los creadores de contenido teníamos esa exclusividad y este año, al menos a día 5 que estoy grabando este vídeo ahora mismo, un poco antes de publicarlo, no hay nada acerca del acceso anticipado, o sea, doy por hecho que no va a haber acceso anticipado, sería sorprendente como mínimo que entre hoy, mañana y pasado, no, tiene que ser entre hoy y mañana, llegase un correo electrónico diciendo, oye, que sí que hay acceso, no han dicho ni pío del tema de acceso anticipado, así que cada vez peor, cada vez peor el tema de la comunicación social y cada vez peor el tema de la promoción del juego y no sé, bueno, sobre todo porque lo han quitado pero no han dicho nada, simplemente en esta ocasión no nos han mandado la información ni el acceso ni nada, así que damos por hecho que no hay acceso anticipado en esta ocasión, o a mí ya me han desterrado, o sea, sí que lo hay y yo no me he enterado y me han desterrado ya de todo ese mundillo, que también puede ser, no sé, ya sabéis que normalmente con cada nueva colección a los creadores de contenido más importantes les dan una carta que presente la nueva colección, ¿no? Normalmente, en esta ocasión, a ver, a mí nunca me han dado una, me han dado una en Caldein, una en toda mi vida, no sé por qué, le digo, a mí me tienen puesta la cruz o algo así, el caso es que nunca me dan carta de presentación de la nueva colección, a mí me dieron una, el éxito destructivo, el Smashing Success en Caldein, y bueno, hice un vídeo, no sé si lo habéis visto, buscadlo, carta, presentación, Caldein, MagicBlockTek, buscadlo en YouTube, es un vídeo que me curré, que me lo pasé genial, estuvimos, estuve con unos amigos un día entero rodando un vídeo, un pequeño corto de la presentación de esa carta, y bueno, a mucha gente le gustó y creo que fue una locura, y lo volvería a hacer si me diesen otra carta, pero en este tiempo que llevo ya en YouTube, solamente me han dado una vez carta de presentación, no sé por qué, realmente, porque mirando números en YouTube, pues bueno, dirías, vale, pues quizás al canal de YouTube, así con más suscriptores, pues estaría guay que es el que más te va a promocionar el juego, ¿no? Y entiendo, entiendo que no tienen por qué darme siempre una, o entiendo que hay que dárselo también a los creadores de contenido pequeños, porque yo también he sido un creador de contenido pequeño hace muy poco realmente, porque el canal lo empecé a hacer realmente poco, y está guay que les den cartas para que esos canales pequeños sean conocidos y les den un pequeño empuje y promoción y tal, pero ya digo que en todo este tiempo, por cierto, a finales de julio cumplo tres años en YouTube con el canal de Magic, así que bueno, ya no llevo tan poco tiempo, ya casi tres años, o sea que realmente, pero bueno, el primer año con 100 suscriptores no cuenta, luego entre el primer año y el segundo fue cuando el canal ya ha empezado a crecer, y lo que digo que me tienen así puesta la cruz, pero en esta ocasión es que ya no es que a mí, es que ni un solo quedado de contenido de España ha recibido una carta que presentar de la colección, no sé si lo sabéis, pero hace un par de meses dijeron que juntaban las redes sociales de Magic España y de Magic Latinoamérica, no sé cómo lo llaman, no sé si lo llaman Hispanoamérica quizás, quizás es Hispanoamérica, porque en Latinoamérica hablan también portugués y otros idiomas, entonces no sé si lo llaman Latinoamérica, pero vamos, que juntaron, refiriéndome al idioma español, ¿vale? Quiero decir, juntaron las redes sociales de Magic España con las de Magic Hispanoamérica, y dijeron, ah, mucho mejor, así hacemos más fuerza, mentira, lo que hicieron fue básicamente, sí, sí, las estamos juntando, mira, mira cómo desaparece Magic España, básicamente lo que hicieron fue hacer desaparecer Magic España, y creo que esa puede ser un poco la razón de que como ya no tenemos representante español en redes sociales, y aunque hablen idiomas, es que no tiene nada que ver el idioma español con España, ¿sabes? O sea, no sé si tiene que ver, quiero decir, lo que no tiene que ver es que por hablar idioma español seamos lo mismo, o sea, es decir, es como si al, por decir dos países que hablen inglés, por ejemplo, del mundo, es como si metes en el mismo saco las redes sociales de Estados Unidos y de Nigeria, por ejemplo, hablen inglés, o de Nueva Zelanda, o de otro país que hable inglés, ¿Malta habla inglés? ¿Malta habla inglés, puede ser? No, quizá me lo estoy inventando, me estoy columpiando, pero más fácil aún, es como si juntan las redes sociales de Estados Unidos y de Gales, por ejemplo, dicen los de Gales, pero ¿qué está pasando? What's happening here? O de algún otro país que hable inglés en cualquier otra parte del planeta y lo juntes, ¿no? O por ejemplo, por hablar, por ser francófonos, por hablar francés, junte las redes sociales de Francia con las de Sudán, por ejemplo, ¿no? O sea, países que hablan francés pero que no tienen nada que ver, ¿no? Pues lo que han hecho es juntar las redes sociales de España y de Hispanoamérica. Digo Hispano porque me imagino que Portugal y Brasil tendrán una situación similar y son también latinos, quiero decir, pero de idioma de lengua portuguesa y yo creo que lo que han mezclado son churras con merinas, como se suele decir, ¿no? Una frase muy española, por cierto. Han mezclado churras con merinas y han confundido idioma con país o algo por el estilo. El caso es que al final ha sido una excusa. Así si lo juntamos, así sois más grandes y más fuertes, ¿no? No, no. Básicamente lo que han hecho es destruir, o sea, deshacerse de la sección española y por eso quizás no hayamos recibido carta. En cuanto al tema de marketing, redes sociales, porque al fin y al cabo esa es parte de promoción. Parte de promoción, marketing, redes sociales, esa es la parte que se ha encargado. Por otro lado, no sé si tengo por aquí alguna muestra, no tengo ahora mismo ninguna muestra acerca para enseñaros a mano, lo que sí que ha mejorado mucho es cuando sale una nueva colección nos mandan material sellado y eso sí que se agradece un montón. Pero es que eso va por otra oficina distinta. Eso va por otra oficina distinta y no tiene nada que ver con la de redes sociales, promoción, marketing, ese tipo de cosas de enviarte una carta para la presentación de la nueva colección, etcétera, etcétera. Esto, el tema del marketing del producto sellado que nos envían y tal, creo, no estoy 100% seguro, pero creo que está movido a nivel europeo. O sea, en ese sentido somos europeos. Y es una oficina en Londres que creo que mueve todo lo de Europa y ahí sí que nos está tan súper bien y nos mandan esos productos sellados, a los cuales estoy súper agradecido porque además le voy a dar un otro enfoque al canal. Ya hice una, os acordáis, no sé si lo habéis visto, hace como cosa de dos o tres semanas, un mes a lo mejor, hice un vídeo en el cual hacía una apertura de sobres físicos presenciales reales de Horizontes de Modern Horizons 2. Quedó un vídeo chulísimo, muy bonito, muy divertido y creo que de vez en cuando, aunque sea un canal, este canal dedicado a Magic Arena y por tanto al mundo digital, voy a empezar a hacer openings y voy a hacer aperturas de sobres y tal, de las nuevas colecciones. Porque el Magic, vale que lo jugamos digital, pero el 80% de los que estamos viendo estos vídeos digitales hemos jugado a Magic físico presencial o queremos jugarlo. Entonces creo que meter un poquito de toque físico presencial al canal creo que está bastante guay y en ese sentido Wizards nos trata bien. Me he quejado un poco del tema de que no nos dan una carta de presentación. A mí me haría una ilusión enorme y haría un vídeo lo más espectacular posible si me la viese en la carta, pero nos tratan muy bien. Creo que simplemente algún problema de sincronización, de coordinación entre las agencias. Tiene una agencia de redes sociales y promoción o marketing o lo que sea, que España se ha quedado sin ella y entonces claro, nos dejan un poco ahí en el olvido. Pero luego tiene otra agencia por otro lado de promoción que es con material sellado y tal, y ahí nos tratan súper bien. Y el material sellado vale dinero además. Es algo que sí tiene valor económico, lo cual se agradece incluso más, ¿no? Porque al fin y al cabo presentar una carta, al fin y al cabo yo me gasté dinero. Por ejemplo, el día ese que nos, que rodé el vídeo, pues bueno, ese día me gasté una pasta porque fuimos, a ver, luego el vídeo es súper cutre, pero me dejé un montón de dinero porque compré ropa, pues una gorra, unos guantes, gafas, una chupa de cuero ahí. Fuimos a la sierra, hicimos, pues yo qué sé, 100 o 150 kilómetros ese día con los amigos y luego también, claro, ya aprovechas, ya que estás en la sierra, pues comes allí y me dejé otra pasta. Vale, que lo de comer ya es un poco capricho, ¿vale? Pero sí que al final me dejé un dineral. O sea, al final presentar una carta me cuesta dinero, pero es un placer gigante porque me lo pasé al final y lo volvería a hacer. Y lo otro nos da dinero, lo de las cartas físicas que nos envían los sobres y material serial y todo eso, pues es un... O sea, quiero decir que en el fondo que si alguien de Wizards ve esto, que no piense que es en plan acritud, no lo digo con acritud, no lo digo en plan mal, lo digo todo lo contrario, en plan bien y que lo que veo es un fallo, un problema de coordinación en ese sentido, en las diferentes departamentos o secciones que tenga la empresa en cuanto al marketing, promoción y ese tipo de cosas y se echa de menos el tema de las cartas y sobre todo recalco eso, que en esta colección ni siquiera una carta se ha llevado a España para presentar para la nueva colección, lo cual ha sido una pena. Y bueno, pues nada más, me he enrollado un montón para que el vídeo no sea tan corto, me he dado cosas hacer el vídeo tan corto y además así os explicaba algunas cosillas. Tengo un proyecto entre manos, a ver si mañana os lo cuento, quizás mañana, quizás mañana os lo cuento, un pequeño proyectito entre manos, que bueno, es otra curiosidad más un poco relativa a esto que os estaba contando antes, así que estad atentos al vídeo de mañana y a ver si mañana está el spoiler completo y empiezo ya a analizar el color blanco de la nueva colección Dungeons & Dragons. Os aviso, la última semana estuve de vacaciones, no lo habéis notado porque he subido vídeos, o sea, dejé vídeos programados en YouTube y ha habido vídeos todos los días, pero dejé vídeos programados. Y qué iba a decir, porque me desvió, no sé a qué viene esto de los vídeos, estuve de vacaciones y no sé qué os iba a comentar. Joder, se me ha ido la cabeza, se me ha ido la olla. Y no sé qué iba a decir, joder, madre mía, qué cabeza. No voy a editar ni cortar ni nada, o sea, estos vídeos son así como son, ¿no? Entonces, me he perdido, he perdido completamente el hilo de lo que iba a comentar. Ah, bueno, sí, el tema del proyecto nuevo, que ya os comentaré. Bueno, pues nada más, ya se me ocurrirá mañana, mañana os lo diré, no habrá mucho problema ni mucha diferencia con todo esto. Así que nada más, venga, va, no me enrollo más. Lo que sea que iba a contar, pues lo cuento mañana y ya está, y no hay problema. Así que es de ahí que el cliffhanger es, y es que de verdad tengo una visión de negocio. Bueno, pues muchas gracias por haber visto el vídeo, espero que os haya gustado, y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Gracias!